Arrepentimiento es simplemente yo ya no quiero ese pecado en mi vida. Arrepentimiento es un cambio. No es un remordimiento, hay como no quisiera más ter acá, pero me gusta y vuelvo. Vuelvo al fango. Como dijo el apóstol Pedro, como el cerdo o la puerca lavada, que una vez que se le suelta, vuelve al fango. Ahí no hay arrepentimiento. Tengo luchas. Todas las tenemos. No te sientas mal por eso. Tu lucha es evidencia de que estás vivo. De que has nacido de nuevo. Porque si no, no vas a combatir contra eso. Arrepentirse, pedir perdón. Y de esta manera entender el plan de salvación de Dios, que es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que te entregas en dependencia de ese sacrificio. Gracias por ver el video. Gracias.